que tal chicos gamers a la vez estamos en un nuevo videito chicos para el canal hace tiempo no hacía esto estamos aquí con mi con mi cuenta tenemos un nuevo videito chicos como ven este es mi cuenta primaria la del clan recuerde que estoy reclutando solamente gente con micrófono que quiera jugar cw me patrocinaron de nuevos chicos tenemos 20.000 de cash para hacer sorteos todos los días sábados recuerden por ahí por la tardecita me patrocinaron la magic con la mag de nuevo recuerden que hoy día hubo tres por uno hoy día viernes 25 de enero del 2019 volvió el 3 por 1 así que mi patrocinador me pasó el catch ahí y también tenemos loterías doradas chicos loterías doradas para sortear o sea para sortear para abrir perdón así que vamos a abrir la loterías tenemos azules una dorada page del lado de la primera que salió a por 35 y la 2 por 10 así que vamos a ver qué nos sale y recuerden chicos apoyar todos los vídeos 20 likes de aquí para atrás de aquí para adelante para hacer sorteos todos los días sábado en operación 7 dale chicos y también tenemos varios sorteos más así que se puede pasar por el canal viéndonos todos los sorteos que hay vale chicos así que empezamos a abrir la lotería ver qué nos sale esta nuestra cuenta la nivel 10 que la pasamos en el directo anterior 7 así que vamos a ver qué nos toca vamos a parar aquí y vamos a abrir la lotería saber que nos toca vamos a abrir las azules primero vale vale chicos recuerden suscribirse a la campanita dale like para más contenido de sorteos chicos así que gracias a nuestro patrocinador recuerden que si necesitan algún ts x flash buenos precios de ts 3 para ti para tu clan o para alguna comunidad tiene todo en la descripción recuerden que también vendo cuenta chicos buenos niveles armas anheladas y todos los sábados si usted apoyan todos los videitos de toda la semana con más de 20 likes los sorteos sortea o sea los sábados perdón sorteamos cuentas anheladas vale por si te falta alguna y bien ven a participar vale ya nos quedan uy palabras primero estas vamos a abrir esta uy la striker silver bróder buenísima ven uy yo quiero sacar un maestro de armas bróder what the fuck otra striker bro yo quiero sacar un maratón de la de agle la de agle el striker dónde está mi striker silver qué bonito de los primarios la ingles mac en los primarios uy brother está súper buena estas cosillas pero no está saliendo nada lotería especial vamos a abrirla a ver a ver 88 regalos bróder tantos regalos chaqueta mafia y la mag la mag que todos deseaban el 2013 2014 2015 y después ya salió todo gratis cabrón jajaj vale assault uff dónde está mi otra striker bueno después la la sacamos por ahí porque por ahí debe estar no otra pistola más no me di cuenta si era limitada ahora veamos pero yo saqué dos bueno después hay que reiniciar y va a salir cierto porque ya tenemos el tenemos todo el inventario lleno así que debe ser por eso vale la última la última what the fuck oh ahí está y cabrilla pero no tengo más espacio a ver hay que borrar algunos regalos vamos a borrar y volvemos después chicos cuando ya tengamos bueno ya estamos aquí de vuelta chicos para abrir las demás loterías y me encontré esta y esta otra así que vamos a ir viendo vale esto no me gusta vamos a ir esta uff vale vamos a abrir esta men what the fuck a ver que nos salga algo bueno brother algo buenísimo más que las strikers que nos salieron brother a ver ahí está la veneli brother la veneli la veneli los maestros de armas ya no salen brother que pasa a ver a ver a ver y no tenemos nada más brother uff igual estuvieron buenas las loterías pero nos salieron las que nosotros queríamos brother salieron las veneli y esas cosas a ver cuántas 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 salieron en estas loterías a ver pongan en los comentarios bueno salieron puras escopetas brother y casi ahora todas las salas están sin escopetas bro que mal ah bueno gracias a nuestro patrocinador por darnos el catch y patrocinar con esta loterías así que muchas gracias chicos recuerden más de 20 likes en los directos anteriores videos y videos que se vengan para hacer sorteo todos los sábados recuerden eso que más de 20 likes para hacer sorteo si no vamos a jugar y no vamos a sortear nada ven así que para seguir teniendo esta cala todos los sábados de sorteos de cuenta y de catch dejar su like chicos dejar su like en todos los videos que se vengan y anteriores recuerden que el sábado voy a verse y más de 20 likes en estos videitos de la semana que subí fornite los desafíos y todo eso apoyarme en la tienda con el con el código nicolás gamer en mayúsculas mandarme captura cuando compren algo y vamos a estar participando por un sorteito de de pavito dale a ver tenemos la max silver la m79 gol la m79 gol la max gol la m79 gol la strike el silver la benelli m4 tp2 la benelli tp4 y pura pura max brother así que así quedó nuestra cuenta ahora para jugar con escopeta cuando hagamos directo vamos a jugar con escopeta y ojalá se venga el 50% chicos para sortear catch a full a tope como todos los sábados así que esos chicos gamers nos vemos chicas y chicos gamers un saludo a todos recuerden dejar su comentario compartir con el hashtag nicolás gamer para los sábados sacar a los que han compartido más todos mis videitos y eso un saludo a todos y nos vemos en un nuevo video o directo chao chao chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y pues